De la región guayana, el campeón nacional, Terminator Freddy Borrego, en el Bar Manegra, del Tiro Range. De Los Llanos, el campeón nacional, Juan Delgado, en Aristón Joca. Del Zulia, Edgar Eichibito Martínez, en el Gallo Caine, del Prestigio Range. Y de la capital, Miguel Bolívar, en Cristiana Cate, Transporte y Construcciones Alianza. ¡A la mangas, coleadores! ¡Opa, Michael! Cuatro caballos, cuatro coleadores, moviendo en la puerta de los juntos, Tomás Gerey, de la manga del coleo. ¡De Barina! Están los parley que echan candela, asomando al rey de la fiesta y dicen, ¡a los acuestrimados, papayito! ¡Se vino, se vino, se vino! ¡Cristiana, Cristiana, Cristiana! ¡No creía que en ella, creía que en él, y el otro en el ruano! ¡José Miguel Bolívar, en Cristiana Cate! Dicen que el Toro está con Lima, vamos a parar el tiempo, dicen que el Toro está con Lima, vamos a chequearlo, vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. ¡Ah, no! ¡Ah, seguimos! ¡Se lo estaba dedicando al público! ¡Se le aportó al extraterrestre! ¡Y se le arrastró! ¡No copiamos nada, no copiamos nada! ¡Se le aportó al de Guayana! ¡Y se le cayó! ¡Ese era Fraibo, revo en barba negra! ¡Juan Delgado, Juan Delgado! ¡Aristol Holka! ¡Descoleo al Fallo Omega! ¡Toro que viene caminandito del tapón hacia el centro de la venga! ¡Del tapón para el centro, se viene el Toro! ¡Fuego de las Estrellas! ¡El campeón nacional de vallecitos, coge de sal y espartado! ¡Y se le cayó! ¡Arto! ¡El más cotizado! ¡Terminator! ¡Freddy Borrego! ¡En barba negra de pin por arriba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dos! ¡Y ese es el perro en raqueta! ¡Se montó Borrego! ¡Al público, papá! ¡Dedícasela! ¡Es del momento! ¡El más cotizado! ¡Dice que es el número uno! ¡Le pide al público que lo aclame! ¡Esto lo va trachando para el canal de la venga! ¡Antinofreddy Borrego! ¡Se le aportó! ¡Y se le cayó! ¡Esto es el juego de las estrellas! ¡Juan Delgado, Juan Delgado, Juan Delgado, Juan Delgado! ¡Aristol Holka! ¡Descoleo al Fallo Omega! ¡La autopista está trancada, papá! ¡Este recoleo es bastante interesante! ¡Dos minutos de tiempo le quedan en todo para ser coleado! ¡Un extraterrestre! ¡Una maquinaria! ¿Qué pasa con el chivito? ¡Coleadores de atrás! ¡Y un chivo! ¡Coleadores! ¡Sólo que busca la palizada en los palcos de los jueces! ¡Continúo Juan Delgado! ¡En Aristol Holka! ¡Ahora es que va trachando el canal de la venga, palco, ronda la venga, salva! ¡Ya pasa el día apartado! ¡Y se le aplastó! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Región capital! ¡Región capital! ¡Lo agarró el extraterrestre! ¡José Miguel Bolívar! ¡El cristiano de transporte y construcciones de alianza! ¡Hugo Carrillo! ¡Pero que está echado hacia el corral de la venga! ¡José Miguel Bolívar! ¡El muchacho de Sosa, Estado Huércico! ¡Un minuto, coleadores! ¡Se para el toro! ¡El extraterrestre que colea! ¡El objeto no identificado! ¡Debe estar presentando Rafa y Leaidea allá en Palo Negro! ¡Que lo lleven al parlay! ¡Comparadre diente! ¡La gente en sombrero! ¡Saludos! ¡Ahora es que viene trachando buscando el centro de la venga! ¡El extraterrestre que el cuerpo! ¡Le dio el tallorazo! ¡Y se la cayó! ¡Lo tiene Aristol! ¡Lo tiene Aristol! ¡Ey de Bañecito! ¡Municipio Falcón del Estado! ¡Coged en 30 segundos! ¡Juan Delgado! ¡En Aristol, Falca! ¡De coleo Alfa y Omega! ¡La gente! ¡La gente de Región Zulia! ¡Hay que comprar la conexión! ¡El Wi-Fi está caído! ¡Parector! ¡Juan Delgado! ¡Arito Loca! ¡Elias Partado sin temor a la velocidad! ¡Y se le aplastó! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡A turnazo! ¡A turnazo! ¡Elias Partado sin temor a la velocidad!